¡Cabá! Oye, no me entierres, que no soy un hueso. ¡Cleo, mira! La pirámide de Nefertiti encierra un misterio. Si alguien coge la F... 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 ¡Ah, la figurita esta! Desencadenará la maldición y una momia la perseguirá para siempre. Oye, es como la figurita del cómic, la de la maldición. ¡Menos mal que no la has cogido! ¡No! ¡No! ¡No!